Música Para que se pueda proteger Es este repelente Se ha implementado desde el primer día de mi gobierno Las brigadas de limpieza En toda la ciudad Creo y convencido Está el gobierno y el presidente municipal Que no solamente es para cambiar La imagen y la percepción Ante los ciudadanos en las colonias y comunidades Sino también Es poder prevenir No se va a escatimar Nosotros hoy ya teníamos listo Para cualquier cosa El tema del gasto En lo que son Los repelentes Se está entregando casa por casa Y el estado Hizo también una inversión importante Entonces no habrá ningún problema en ello Hemos hecho una inversión En insecticidas Para que haya lo suficiente En material Para que se pueda fumigar En todo Acapulco y en todas las colonias Donde puede generarse esta situación Y todo lo que es En la prevención Y muchas gracias por asistir a esta Su colonia Santa Cruz Y creo que es el primer presidente Que recorre nuestras calles Y callejones como debe de ser Muchas gracias Y que seas el ejemplo De muchos presidentes Que entran a esta colonia Y nada más No nada más aquí Sino en todo Acapulco Que visiten pues Los cerros Como deben de ser Llanos De no ser El querido Que tenga respeto HaENA Y que Que tenga respeto T apologias Quí tiene epipel Quí terminan Y una espía El querido Quí está He直ется Quí estoy Gracias por ver el video.